Si chicos, oficialmente este es el último video de PES 2020 Vamos, acaba una temporada e inicia otra Hoy en la madrugada sale PES 2021 Obviamente vamos a ver que es lo que trae No podré hacer directo ni mucho menos, obviamente me gustaría Pero pues ya saben, estoy aquí con la family, aquí están en la sala Pues bueno, es prácticamente imposible que pueda hacer eso Teníamos que cerrarlo con broche de oro Y si gente, por fin me salió Rummenich Por fin carajo me salió Rummenich Una cosa buena y una cosa mala Cosa buena, que en 3 partidos ha marcado 5 goles Ustedes dirán, oye, va bastante bien Pero la verdad, me ha fallado unas ocasiones Que es que hermano, eso no se podría fallar Además de que también me ha salido otra leyenda Que desde cuando le he querido probar Es Pirlo, perdón, Pirlo, del Piero Hoy vamos a probar a del Piero junto con Rummenich en el ataque Y ustedes estarán diciendo, oye, ¿cómo vamos a meter a del Piero? Pues bueno, con esta formación Sí, con Maxini vamos a meter aquí a del Piero Vamos a jugar con esta formación desde un principio Que baja a medio 83, es lo malo Nada, vamos a buscar un rival con una buena conexión Y vamos a ver qué tal nos va, ¿no? A ver si podemos dar nuestro último GG En este PES Me mantuve en 925 Estaba a nada de multiplicar La quinceava victoria Y bueno, lo quería subir al canal Pero no se guardó el gameplay La verdad, la capturadora últimamente me está fallando mucho Estamos en 925 Ni bajamos ni subimos Así que, oye, creo que estamos a un buen nivel, ¿no? Para el PES 2021 Y nada, que nos enfrentamos a un rival de 836 Solo pido que no sea brasileño Por favore Bueno, es de Quito Bueno, bueno, bueno Uy, cinco victorias consecutivas Mínimo Bueno, y que viene con esta formación Gente, Fernando Santos Ya le quitaron la alineación, ¿saben? Ya le quitaron esa alineación a Fernando Santos Así que, eh, Fernando Santos Ya no va a estar tan chetado en PES 2021 Y créanme que me alegra un montón Y vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Contra este rival Y a ver si podemos dar GG O de lo contrario Nos dan GG en el último partido de PES 2020 Oh, chicos, y se me olvidaba Probablemente la siguiente semana Este en directo jugando contra el Bombástico Estemos en su canal Nos enfrentaríamos al señor Bombástico Que tiene el canal de YouTube Bueno, es que ese tipo Narra que te deja loco O sea, no sé Ese tipo creo que tiene un don o qué sé yo Pero vamos, es que Te quedas loco, eh La Bombigia, la Bombigia, la Bombigia, la Bombigia El Bombástico La, 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 la Que hay que tener cuidado Porque también tiene a Gullit Ahí puedo ver jugadores muy interesantes Que bueno, a esta altura del PES Ya todos tienen las leyendas Oye, oye Uf, hermano Casi me hace el gol Eh, ya todos tienen Ay, 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 hermano Y bueno, es que es el primer partido del día Las manos están prácticamente que tiesas Y bueno, es que hermano Ya, ya empezamos perdiendo Bueno, 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 bueno La conexión no va muy bien Pero no lo voy a poner de pretexto Según aparecía que tenía dos líneas de conexión Pero ya les digo yo Que esto no es dos líneas de conexión Ha de ser como una Una y media a lo menos ¡Ah! ¡Demonios! ¡Oye, Romenish! ¡Oye, Romenish! ¡Qué asco da este Romenish! En serio Es el primer partido que juego con Del Piero Así que bueno ¡Uy! ¡Ay, Del Piero! ¡Del Piero! Los pases Los que está fallando En serio, hermano Venga, lo cubrimos Y bueno, aquí nos estamos enfrentando Contra este rival Que seguramente ya Es que ¡Venga! ¡Carajos! No me gusta cómo está yendo este partido La verdad En cuanto a tema conexión En cuanto a tema que me está presionando mucho No me puedo creer que en el último video de De PES 20 La terminemos pecheando ¿Sabes? Ahí no era el pase Definitivamente ahí no era el pase Menos mal para el manual Y No sé No sé por qué se lo da ahí Cuando Es más que obvio Que me la va a terminar robando ¿No? Bueno A ver, a ver Necesitamos un poco de ayuda ¿No? No me está saliendo nada El rival me está llegando Vamos Como quiere Prácticamente estoy siendo un panquecito Para él Y no me gusta ser un panquecito No me gusta ser un panquecito Pero Están viendo cómo Viera se queda Totalmente Bah Quise mover al portero Y no pude ¿Están viendo cómo Viera se queda Totalmente parado? O sea Es que No sé chicos No sé No sé En serio No entiendo nada De este partido Es que veo Cómo se mueven En serio hermano Se mueve muy lento No, no, no Este es el típico partido Donde no me va a salir Nada Ningún Maldito pa Pero, 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 pero Si mira de Puf No, no, no A ver Beckham Pues no Muy bueno Que también tengo aquí a Beckham Que Beckham Está en su posición ¿Sabes? Natural Sí Del Venga ya Buah Hermano Qué asco de gol Lo siento Tengo que pedir disculpas Me quedó ahí el rebote Pero es que en serio El recorte de Del Piero Hermano Qué le pasa a Del Piero Bien regateando ¿No? O al menos se supone Bueno, bueno Los pases que mete este tipo Los pases que mete este chaval En serio En serio que me estoy quedando loquísimo Vean que se puede Que se puede Si mira a Mohamed Salah Hermano Que Iba a decir que pase Pero no Es que vean cuánto tarda Vean cuánto tarda Hermano La verdad es que odio este tipo de partidos ¿Sabes? Donde por tema de conexión Influye mucho el partido Fuck this fucking shit bro Bien Del Piero aguantado Venga Míralo allá Míralo allá ¡Ay! ¡Ay! ¡Gullit! Bien, Gullit ¡Eh! 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 ¡Arby! A ver si De pura casualidad Nos Llega a salir ¡Sí! ¡Buf! Hermano No sé ni siquiera que hice No sé ni siquiera que hice Creanme Apreté todos los botones Y ya Venga Del Piero y Ruminish Han marcado Oye La noticia buena ¿No? La mala noticia La conexión está haciendo una mierda En serio No lo digo por decir En serio No saben las ganas Que tengo de meter a este cristiano En flecha azul Es que Puf hermano Tal vez en el minuto 75 Cambia a Ruminish Que es el que está más cansado Pero bueno No Pero bueno Ay Mira Perdí un Unos instantes ahí ¿No? Venga ¡Sí! ¡No! Bueno que David Beckham Está a pierna cambiada ¿Eh? Bueno Ahí debo de hacer esa Esa modificación Menos mal En serio Lo de Ruminish Que gane tanto por arriba Como por abajo No sé Es que me parece una moneta locura ¿Eh? Lo de Ruminish En serio Y es que si lo vemos bien Tiene muy buena Eh Muy buena defensa ¿Sabes? Como para ganarle por arriba Se supone que yo también Tengo buena defensa Para Por arriba De altura Pero simplemente Ruminish Me gana Y es como de Bro Bro Hermano Bro Sí Sí Ay No me jodas No me jodas Ese pase Hermano Venga Venga Dala Pero dala Pero dala Che No Aquí fue Aquí fue chicos Sí, sí, sí Sí La conexión es que En serio Pero Pero del pase Hijo Hijo No te tardes Tanto Y falta Y falta Pero falta De qué Me gustaría saber Falta de qué Pero Y los rebotitos Bueno Y los Ay Ay En serio Hermano Ruminish Qué asco Me das ¿Por qué mi Ruminish No es así de bueno ¿Sabes? Tendrá el iconic moment Supongo yo Puff Lo cocobo de fallor Bueno Ruminish Lo siento Pero Cristiano Ronaldo Dentro Aunque marcó su gol ¿Sabes? Pero No sé Es que Con este tipo de conexiones No sé No Como que necesito Algo más Un extra ¿Sabes? Como esto Como Ay Y lo había fallado Le había dado el post El cabrón Vamos a ver Kruk ¿Pero está Todo bien en casa? Sí Ay no Se gira muy lento Muy lento Venga bien Vamos Pues bueno Si me deja la oportunidad No ¿Cómo fallo eso? ¿Cómo fallo eso? ¿Cómo cagajos fallo eso? Venga del Piero Metemos a Mbappé ¿Qué carajos pasa Que con mis defensas Que no ganan Nada por arriba Y yo veo que Sus jugadores Según yo No son muy altos Mira el paso a Cristiano Al Se recién Se reció No Bro 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 Esto ya es de mala suerte ¿No? Pero Pero Villaluz Villaluz Adiós Ay que bien Ay que bien Vieron Vieron como lo mareamos Dice Pim pam pam Pim pum Venga A ver 3 a 3 El partido está haciendo una locura La verdad Pero la conexión En serio Es que hermano Venga bien Ay 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 hermano Ay hermano Que te agarré Ay hermano Que te agarré Los cambios Los cambios La psicología Chicos La psicología Beckham Que está más cansado Pues bueno Ahí arriba Que si pierde balones Pues bueno Los perdió Pero no Arriesga tanto Mohamed Salah También está súper cansado O sea Y ya hice mis 3 cambios Cuidamos el L1 Triángulo Pues bueno No Pues bueno Si me deja Yo la verdad Perdón 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 chico ¿Cómo puedo ser tan malo? ¿Cómo puedo ser tan malo? Bueno al final gente Terminamos dando GG Terminamos remontando El rival al final Pues bueno Se molestó un poco Pero los cambios eh Doblete de Mbappé Que entró Rummenich Y del Piero También marcaron su gol Y bueno Es que este gol Es que hermano Este gol Este gol Ay 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 Es que Es como para analizarme la mente ¿Sabes? Analizarme Seguro que si voy al hospital Me analizan el cerebro Van a decir Tiene un pedazo de caca Terminamos un 10-7 Contra un 5-4 La verdad es que oye Con este partido Despedimos PES 2020 Espero y les haya agradado Esta trayectoria De esta temporada de PES Obviamente va a volver El canal con PES 2021 Va a estar Que vamos Es que ya me veo yo Que en Twitter Están sacando unos equipos Que hermano Es que Ya hay gente jugando My Club Es que ya tiene unos equipos De ensueño Así que cuidado Con empezar Así que para empezar Nos va a costar bastante Pero nada chicos En cuanto a lo demás Espero les haya agradado El video Ya saben que si fue así Un buen like Comenten y compartan Recuerden que vamos a estar Con el bombástico La siguiente semana Muy probablemente Es cosa de que nos pongamos De acuerdo Pero bueno Para que estén atentos A su canal Y obviamente Las redes sociales Y bueno Si me quieren seguir Tanto en Twitter Que también lo voy a anunciar Pues bueno Ya saben Así que nada gente Nos vemos luego Y adiós Bye